Una canción inédita a la que le compuse ahorita mismo a mi mamá que cumple 105 años el día 5 de marzo del miércoles y está titulada Rosas para ti con un ritmo ranchero cuya canción dice Estas rosas que yo traigo te agradan, son para ti Reina de mi corazón, recibe la madrecita, colócala en un jarrón, ponele su agüita fresca pa' que permanezcan vivas Como tú en mi corazón, para ti era ya algo extraño que yo no estuviera aquí Y hoy por ser tu cumpleaños yo te traje florecitas de las que te gustan a ti Recibelas madrecita pa' que te sientas feliz Te traje la más bonita Y aquí estoy juntito a ti Dios bendiga el día de mayo y a todas las madres en sus días Que la bendiga a todas las madres en especial a la mía Que todas sean bendecidas como la Virgen María Para ti era ya algo extraño que yo no estuviera aquí Y hoy por ser tu día especial yo te traje florecitas de las que te gustan a ti Yo te las traje toditas pa' que te sientas feliz Recibelas madrecita Y aquí estoy juntito a ti